Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber o bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberán y serán bautizados con el bautismo que yo voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolo, les dijo, ¿saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, inúndanos en este día con la luz de tu amor y de tu sabiduría. Ven a lo más profundo de nuestro corazón y dispón todo nuestro ser para vivir este encuentro con la palabra. Dejarnos interpelar por ella y reconocer la manera concreta como podemos llevarla a las diferentes realidades que vivimos. Amén. Queridos hermanos, el mundo muchas veces nos afana por encontrar puestos, por ser reconocidos, por ser aplaudidos. Y eso no les faltó a los discípulos del Señor. Por eso dos de ellos le hacen una petición al Señor, Santiago y Juan. Juan, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué es en tu gloria? Pues para los discípulos, quizás, Señor, en tu gloria es estar en un trono donde puedo dominar todo lo que está a mi alrededor. Y así, pues, el que está a tu derecha y a tu izquierda, pues simplemente está también contemplando lo que hace, ¿verdad, Jesús? Jesús, ¿cómo domina, cómo tiene poder? Y pues, en pocas palabras, es estar cómodo, es estar bien, ¿no? Es ser reconocido, es ser valorado, quizás, tomado en cuenta. Y por eso hay una pregunta que le hace Jesús a los discípulos, porque el que quiere estar sentado a la derecha y a la izquierda de Jesús, debe comportarse tal cual como aquel que se sienta en ese trono. Debe pasar por lo que ha pasado o lo que en ese momento iba a pasar con Jesús. Por eso la pregunta del Señor, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? ¿Cuál es ese cáliz que yo voy a beber? Precisamente la pasión y la muerte del Señor, el sufrimiento, ¿no? Un poderoso, aquel que se va a sentar en un trono, en vez de dominar, que lo ha hecho, será dominado y será llevado a la muerte. Y ese cáliz, ¿ustedes lo van a beber? Pues los discípulos no se imaginan el cáliz que tiene que ver con su pasión y su muerte. ¿Y qué responden? Sí podemos, porque a lo mejor se imaginaron que era tomar una copa, de la copa de donde toma el rey, de donde toma Jesús, yo también puedo tomar. Y en ese sentido, miren lo que dice el Señor, dicen los discípulos, ¿podemos? Claro, claro que sí podemos. Que Jesús hubiera sido más claro, ¿será que ustedes van a también a ser capaces de pasar por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte en la cruz? ¿Qué hubieran respondido los discípulos? A lo mejor hubieran titubeado, ¿verdad? Así como con dudas o como que no responden y se quedan pues a la expectativa. Entonces, ¿qué nos va a tocar estando con Jesús? Pero más sin embargo, dice Jesús, el cáliz que yo voy a beber lo beberán. Sí, claro, murió Jesús, resucitó, pero padeció, sufrió. ¿Y acaso cuál fue la causa del sufrimiento de Jesús? La justicia, la predicación. Pues, en los apóstoles, los sufrimientos particulares de cada uno, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo para condenarlos a muerte? También la justicia, la predicación. En ese sentido, dice el Señor, el cáliz lo beberán. Ahora, miren lo que dice el Señor, dice, Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Miren, hermanos, nosotros tenemos algo muy reservado en el cielo, ¿no? Esa es la herencia prometida. En el cielo tenemos un lugar seguro, Pero, para quienes, dice el Señor, Dice, es para quienes está reservado. Entonces, la pregunta es, ¿para quiénes está reservado? Para aquellos que actúan como Cristo. Para aquellos que hablan como Cristo. Para aquellos que son ejemplo y testimonio de vida. No para aquellos que andan buscando puestos de honor Para vanagloriarse. Que hacen las cosas para que la gente los vea. Para eso no son los puestos. Para ellos no. Son para aquellos que está reservado. Y por eso dice que, Al final en el Evangelio, Nos muestra Quiénes son, para quiénes son esos que está reservado. Porque, ¿qué vieron los otros 10 discípulos en aquellos dos, En Santiago y en Juan? Vieron, pues, que aquellos están, Es buscando un puesto de honor, ¿no? Quieren recibir méritos. Y los otros 10 se molestan. Porque como que, Señor, Concédenos a mí y a mi hermano. Concédenos a nosotros dos. Estar sentados, uno a la derecha y otro a tu izquierda. Esa petición excluye a los 10. Y somos 12. ¿Por qué tenemos que pensar así y ser individualistas? Hermanos, ¿Cómo está nuestra comunión, nuestra unión en la familia, en la iglesia? Nos hablamos con todos. Nos relacionamos con todos. Hermanos, A ver, usted hermano, hermana, Que tiene hermanos o que tiene hermanas. ¿Cómo se siente usted cuando su hermano progresa? ¿Cómo ve usted como de repente su mamá o su papá le habla a su otro hermano? ¿Cómo ve a lo mejor usted a su hermano que a lo mejor anda buscando intereses personales? La herencia de la familia. ¿Cómo ve usted eso? Mire cómo lo vieron los discípulos, aquellos dos. Dice el Evangelio, Los otros 10, al oír de aquello, Se indignaron contra Santiago y contra Juan. ¿No? Eso vamos a tenerlos, ¿verdad? A distancia. Porque nos excluyeron. Y miren lo que hace Jesús. Les dice, Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos, Los tiranizan y que los grandes los oprimen. Hoy en día, Los políticos, Los gobernantes, Muchos de ellos, Los que hoy tienen poder, Los que hoy tienen una empresa, Los ricos, Para hacerse ricos, Para tener una posición, Para ser famosos, Para ser reconocidos, Aplastan a otros. Y Jesús viene a corregir eso. ¿Qué dice Jesús al respecto? Dice, Los jefes de los pueblos los tiranizan Y que los grandes los oprimen. ¿Para qué? Para que sean reconocidos, Sean admirados, Sean tomados en cuenta. Y miren lo que dice el Señor, No será así entre ustedes, Olvídense de eso, Que es que para yo tener un gran puesto en la iglesia, Yo tengo que aplastar y pisotear a los otros. Para que un sacerdote llegue a ser obispo. No llega a ser obispo porque estudió, Porque se sabe diez idiomas. Se hizo obispo por su servicio, Por su cercanía a las almas, Por su amor, Por su humildad. Así nosotros, Para hacernos servidores, Pues debemos mostrar que queremos ser servidores del Señor. Y dice el Evangelio, El que quiera ser grande entre ustedes, Ah, usted quiere ser grande, Usted quiere ser reconocido, Usted quiere ser aplaudido por los demás, Miren lo que dice el Señor, Que sea su servidor. Hay que servir. Dice, Y el que quiera ser primero, Sea esclavo de todos. Esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. Jesús, ¿Cómo se hizo grande? Ah, Porque Él era el Hijo de Dios. Y porque Dios lo eligió para eso. Pero mire hasta donde llegó Jesús, Para ser grande. ¿No? Pasar por el sufrimiento. Y por eso Él dice, El calés que yo voy a beber, Ustedes también lo van a beber. O deben beberlo. Y fíjese lo que ahora dice la segunda lectura, ¿Verdad? De la Carta a los Hebreos. Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia. ¿No? Mira, hermanos, El servicio, La atención, La disposición para servir, Es con miras a la gracia. Dice, En el trono de la gracia. Esos tronos humanos, Que se los va a comer la polilla, El óxido, Que son pasajeros, hermanos. ¿Cómo podemos entender Que nada de aquí nos vamos a llevar? Que es que Dios no nos va a preguntar ¿Cuántos títulos alcanzó? Y si tantos Dios nos reconoce esos títulos, A ver, ¿Y qué hiciste con ellos? ¿En qué serviste a los demás? Un médico busca especializarse cada día más en su profesión, Y viaja y hace cursos y talleres y diplomados y especializaciones, Se capacita mejor, Pero es para servir, O debe ser para servir. Por eso el Señor dice en la lectura, Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, Para alcanzar misericordia, Y encontrar gracia, Para un auxilio oportuno. ¿Qué significa un auxilio oportuno? Pues que en el momento en el que yo estoy pasando la prueba, En el momento en el que yo ya estoy en las últimas, Ah, tengo gracia, Tengo servicio, Me hice pequeño, Me hice humilde, Me hice servidor de todos. Ahí sí, Señor, Dice, El estar a mi derecha o a mi izquierda, No me toca a mí concederlo. Ese se le concede a quienes son humildes, A quienes son servidores, A quienes no humillaron o maltrataron a otros, Para hacerse poderosos y grandes. Los poderes de este mundo se acaban. Por eso, queridos hermanos, Pidámosle al Señor en esta Eucaristía, Que nos libre a nosotros de todo poder, De toda vanagloria. Que mientras más crezcamos, Más sintamos el compromiso de servir. De que si Dios me ha dado tal autoridad, Tal poder, Pues es para servicio, Es para ayudar, Es para ser generoso, Y no es para humillar y maltratar a los demás. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.